El Rangelic causó mucho ruido al respecto de que el río Sonora prácticamente ya está dado de alta la contaminación, ya no está contaminado por Grupo México, sino por el drenaje, por la falta de cuencas y un sistema de infraestructura municipal en seis municipios del río Sonora. En esos seis municipios restantes podemos decir que actualmente, como una, no está contaminado por la mina, en las muestras, de las 10.000 muestras, el 92% hay buena calidad del agua, por eso nomás para separar una, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay buena calidad. De acuerdo. Pero por otra parte, presentan contaminación también de aguas residuales, de drenaje, ¿sí? Correcto. Ah, muy bien. Entonces, eso, es decir, no están contaminados por la mina, sufren contaminación de drenajes seis municipios, por las deficiencias en sus plantas de tratamiento, ¿sí? Así es. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, estamos en lo correcto. Podemos conceptualizar de que ya no hay contaminación de la mina, se sufren seis municipios contaminación por mal tratamiento de aguas residuales, que también es grave, y están encontrando peces con pus por los, pues, desechos de los drenajes, ¿sí? Sí. Ahora, tampoco es para espantar en este sentido, como tú bien dices, porque un pez, si lo fríes perfectamente, le vas a quitar toda esta contaminación, ¿no? Ah, bueno. Pero, ¿no hay ningún riesgo a la salud? Una vez bien frito el calor y el aceite lo va a matar, ¿no? O sea, lo vas a recuperar. Pero no es lo recomendable, obviamente, ¿no? Pues eso fue lo que dijo, ¿no? Grandes rasgos, pero no sé si está la otra parte de también el otro audio para complementar más, para dar pie a los investigadores y poner en contexto a la gente. Hay mucha gente que está volviendo de vacaciones, ¿no? Se está reincorporando y hay que ponerla en contexto cómo es que el investigador dice que prácticamente la contaminación de Grupo México ya no existe en el río. De toda la agua analizada, de las 10.000 muestras, el 92% es de buena calidad. ¿Quiere decir, entonces, que ya pudiéramos dar de alta al río? ¿No está contaminado el río? El río no está contaminado. Y en ese sentido, vale la pena discernir dos cosas. Uno, se le identifica en hidrogeología a uno como contaminación y a otra como polución. Que polución no es un anglicismo, viene desde latín. Entonces, la polución está relacionada con cuestiones de acceso, de alta concentración de productos que son industrializados. Pero en el caso de la contaminación se refiere a productos biológicos. En el caso de los productos biológicos lo que nos encontramos es una deficiencia en el trabajo de las plantas de tratamiento de los pueblos ribereños. La mayoría de ellos, sobre todo en la época de lluvias, se rebasan su capacidad o bien a veces tienen mal mecanismo de conservación del agua cruda, el agua negra, y esta alcanza el río Sonora y se circula a través de esta. Y esto nos da números que son altos en cuanto a coliformes cercales y coliformes totales. Pero es una presencia que vale la pena cuidar porque obviamente son patógenos que están presentes en el agua. Es decir, tú no ves lluvias en ningún lado en la época de Siaquía, sin embargo, ves agua en el río Sonora y desde dónde viene esta agua. Bueno, pues esa agua viene de los pueblos ribereños que vierten aguas o occidental o formalmente hacia el río Sonora. Y entonces ese es uno de los riesgos que tenemos con base en la contaminación. Eso es lo que dijo Miguel Rangel. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo va? Entonces podemos dar de alta coinciden ustedes. Nosotros invitamos a él para debatir con ustedes para que él estuviera aquí. Él dijo que no tenía tiempo porque dijimos, sí es importante contrastar. ¿No es algo yo creo que viene a ser muy diferente a diagnósticos que tienen ustedes o Reina? Bueno, quisiera comentar un poco en relación a la ausencia del investigador aquí porque si es una persona experta y él viene y difunde información y venimos a debatir, pues él no se presenta. Y en efecto, lo que voy a hacer una broma. Bueno, él dijo que no podía, ¿no? Bueno, no puede, no puede. Bueno, ok. Hay otros datos. Por sus horarios. Tenemos otros datos, ¿no? Y aquí yo quisiera, antes de mostrar esos datos, quisiera pues un poco hacer un llamado a esas declaraciones porque aligera mucho la carga, pero no nos habla en sí de las medidas que se pueden estar llevando a cabo en el área de la contaminación, que es la mina. La mina sigue teniendo una velocidad de generar contaminantes y todo eso y pues deberían, deberían por lo menos los expertos de decirnos, de informar. Hay mucha confusión en lo que no se informa y lo que mal se informa. Entonces, nosotros, malinformar creo que no es nuestra misión porque somos profesores con un nivel de honorabilidad en la universidad. Jamás lo haríamos. Y bueno, por otro lado, son estudios, son estudios que se han hecho a lo largo de, son cinco años y se menciona mucho la cuestión del número de muestras, de 10 mil muestras y no sé qué tantas cosas. Sí, él dice que el del 92, hicieron 10 mil muestras en el río Sonora y el cual el 92 por ciento arrojó que no, que no hay contaminación. Efectivamente, 10 mil muestras y contra otro tipo de muestreo. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que dejar muy claro es que se deben de tener fuentes de diferente, de diferente índole, pues, donde se sigan metodologías, donde se trabaje de una manera para estandarizar y para poder decir, bueno, es esto. Bueno, en todo esto que ha sucedido, no, no ha existido eso. O sea, se deben de tener por lo menos tres, tres fuentes, tres instituciones, tres grupos de trabajo, lo que sea. Entonces, como hemos podido, pues, hemos hecho grupo de trabajo en la universidad y en realidad no coincidimos con las declaraciones que él dice en relación a que no está contaminado el río, porque no habla de la contaminación real que provocó Grupo México, habla de la contaminación fecal y eso siempre ha existido. Y, pues, bueno, aquí yo creo que no hay que mezclar, no hay que mezclar cuestiones de, habla de coliformes, habla de comer peces fritos y que con eso se quita la contaminación. Se me hacen declaraciones muy vagas, muy vagas. Y, pues, sí, él se presenta y dice, aquí tenemos estos datos, sí, como este, en donde, este es de un, de agua subterránea, de laboratorios, pues, certificados. Y estamos hablando de la presa del ejido Molino de Camo, el agua de fondo, en donde el aluminio está arriba de la norma 445%, el fierro está arriba de la norma el 233%. Bueno, aquí están los análisis, los estudios, laboratorio certificado y todo. ¿Qué más podríamos decir? Aleatoriamente, nosotros trabajamos de forma aleatoria y sistematizada a lo largo de todo lo que es el área de influencia desde, desde Tinajas, y ahorita vamos a ver Tinajas. Esta es otra, otra muestra en donde, igual, este es de un pozo que está al pie del, del, del Molino de Camo, de la presa de Molino de Camo. Tenemos hierro arriba de la, de la, de la, de la norma. Y tenemos manganeso también arriba de la norma. Entonces, bueno, volvemos a coincidir entre, que, pues, es un pozo, aquí está la fotografía del pozo, aquí están los resultados. Estos son los datos en cuanto a una muestra aleatoria de, de, de los pocos análisis que se tienen, pero que realmente los hicimos de una manera sistematizada, de una manera en donde ordenamos desde norte a sur, tomamos agua, sedimento, organismos, todo, y tenemos otro cuadro diferente. Muy bien, voy a hacer un corte y vuelvo. Sí, sí. Sí, por favor, estamos analizando qué tanto, qué grave, si está o no contaminado el río Sonora por metales. Volvemos. Yo lo voy a dar con 23 minutos, me decías. Entonces, doctora, y estoy con también Antonio Romo Paz. Para tú, dices, la evidencia aleatoria es que sí siguen, para ti, sí sigue contaminado el río Sonora hasta el Molinito por el desecho de materiales de acuerdo a estas investigaciones de ustedes. Sí, sí. Y bueno. ¿No se puede dar de alta? Claro que no. Además, bueno, dar de alta un sistema tan complejo, pues, es un acto de irresponsabilidad. Cuando quien debería de dar de alta, pues, son las máximas autoridades después de hacer un análisis conjunto y revalorar lo que hasta ahorita se tiene. Nosotros estamos esperando que venga el doctor Toledo y asuma esta encomienda que tiene el presidente de México, ¿no? Venir y poner las cosas en su lugar, porque así lo estamos requiriendo la sociedad. O sea, aquí las cosas han cambiado y las medias verdades o las declaraciones que confunden, vuelvo a insistir, que confunden a la población, pues, no es lo más adecuado. O sea, estamos ante una situación muy sensible y, pues, así no, así no. Ojalá y que esto dé pauta y que, bueno, que estamos aquí de pauta para poder seguir trabajando en esto y que, pues, llegue la justicia ambiental. Eso sí es importante. Yo traigo la otra pregunta que se hace de mucha gente y dónde quedaron los contaminantes, pero sí me gustaría, por ejemplo, Antonio, que hable del agua más, que profundice un poquito más. ¿Usted ha estudiado lo que está ocurriendo ahí? Yo me puse a estudiar el informe que hizo la UNAM. La UNAM presentó un informe sobre el diagnóstico ambiental por decisión presidencial. Se hizo este informe. ¿Qué hace tres años? Hace tres años. Se publicó hace dos años, sí. Se subió a la red, pero luego lo quitaron, pero, pues, mucha gente lo obtuvo, ¿no? Y también tengo los datos de la red de monitoreo del agua de los pozos, en donde sale que 32 de los 33 pozos que se estudiaron, 32 salen contaminados con metales pesados. O sea, la mayoría, excepto el de Aconchi, es el que nunca, nunca salió. Pero tenemos información muy importante que ahí está en la red. Está en la red donde dice que los 32 pozos de la cuenca del río Sonora son los pozos conectados a la red. A lo mejor el doctor Rangel habla del agua superficial. Como está fluyendo, está corriendo, pues, se limpia, ¿no? Se limpia, pero lo que hay en el agua subterránea, en los pozos, sí tenemos todo un registro de estos cinco años, donde todos los pozos están contaminados con metales pesados. Incluso un año después, cuando la misma COFEPRIS y… ¿Todos los pozos? Recuerdo que estudio reciente. Son los, son los, son los que están en el… Los mismos. O sea, para usted, ese puede tener vigencia, el del 2016. Sí, sí tiene vigencia, porque ese monitoreo se terminó el 18 del año pasado, el 18 de noviembre del año pasado, donde se señalan todos los, todos los pozos. Incluso aquí ya traigo un resumen de todos los pozos que rebasan la norma. Y ahí se ve que la gran mayoría, o sea, 32 pozos están contaminados. La gente no debe consumir esa agua porque tiene metales pesados. Los pozos rebasan la norma, la norma mexicana para agua de consumo humano, que es la norma 127. Y no, no se cumple con la norma mexicana. Entonces, no es posible que la gente siga bebiendo, bebiendo de esa agua, y que las autoridades de salud no les informen a las personas que esa agua está contaminada, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿y la alerta sería o la precaución actualmente para que no puedan tomar agua? Porque ya la están tomando, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, lo que pasa con el agua de los pozos, que están conectados a la red municipal, es muy variable, cada pozo se comporta diferente. Existe el historial de todos los pozos durante cuatro años. Entonces, a veces suben unos metales, a veces bajan unos, suben otros, y así están variando. Yo pensaba al principio que los pozos era como si fuera una pila donde estuvieran sacando agua. Pero no es así. El agua de los pozos está moviendo. Hay corrientes abajo que mueven. Por eso, una semana hace un análisis y sale alto el plomo. Luego, a la otra semana, sale bajo el plomo, pero sube el arsénico. A la otra semana, si se hacen, están subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque está moviendo el agua de los pozos, no está estática. El agua de los pozos está fluyendo. Y por eso, hay dos, tres meses que sale limpio. Pero la tendencia es que vuelven a subir. Y más en época de lluvia, donde se ve una constante. Todos los pozos aumentan su límite de metales pesados que rebasan la norma mexicana. Lo que pasa con el agua de las lluvias es que filtra esos metales que ya están en el sedimento, que están en la superficie, los filtra y llegan abajo. Entonces, se quedaron abajo. Sí, así es. Se quedaron abajo. Y eso sigue circulando. Sigue moviéndose. Las mismas corrientes de agua que hay abajo, mueven, remueven todo lo que hay depositado en el fondo. Y es cuando se ve. Derivado del 2014. Derivado del 2014. Incluso el informe. Y a cinco años de distancia, entonces, no hay nada que pueda sustentar que se... Las muestras que levantaron la Asociación Hidrológica Latinoamericana. ¿Para usted tampoco tiene la fuerza suficiente para decir que ya ha estado de alta? Mira, pueden ser muestras del agua superficial, pero lo que yo me refiero es el agua de los pozos, el agua subterránea, que en este informe se tomaron 7,500 muestras. Son bastantes, mucha información, es información muy valiosa. Y en este informe que hace el UNAM, lo que concluye es que sí hay un nexo causal entre la afectación, entre los elementos que hay ahí, con el derrame, ¿no? Sí, sí hay un... Hace el mismo estudio del UNAM, en el que participó la Universidad de Sonora, participó el ITSOM, dice que sí hay elementos suficientes, si hay pruebas para hacer un nexo causal entre el derrame y las afectaciones que hay ahí. ¿Y qué sobre lo que dijo el doctor, entonces, para ustedes, esta parte, porque la otra es la existencia de contaminación por el drenaje? Él dijo también. ¿Qué sobre eso? Dice. ¿Están contaminadas por el drenaje? Sí, sí puede haber. Sí, sí puede haber. Bueno, ahorita comentábamos, sí, efectivamente, es una de las fuentes antropogénicas no vista en este contexto de la contaminación, porque resulta que siempre han tenido estas afluencias al río, sobre todo en Ures, en los poblados que van y descargan las aguas residuales de uso doméstico, de lo que sea, ¿no? Pero lo más grave aquí es los contaminantes que están causando estragos muy fuertes, ¿no? Y esos contaminantes, pues, ahí están. Y nos preguntamos, bueno, ¿dónde quedaron? Y, pues, hay diferentes metodologías como para poder definir. Por ejemplo, está la norma, las normas, la norma 127. Bueno, aquí Antonio nos está hablando de ella. Pero también están los valores de fondo y la búsqueda es que dónde están los contaminantes. Miren, este es un análisis donde tenemos justamente la parte de los resultados de lo que es aluminio en las tinajas, en el área de influencia o por donde pasó el derrame. Y esto que tenemos aquí son gráficos de valores de fondo. Nuestros valores de fondo, al contrastarlos con los valores encontrados, están aquí. Sí, están aquí. Entonces, los valores de fondo nos dicen antes de la contaminación lo que había. Y resulta que ahora, después de la contaminación, está esto. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Y dónde están? Pues, están en el área por donde pasa, por donde pasó el efluente del derrame de los tóxicos. Entonces, bueno, ok. Este es el área de las tinajas, que está miles de veces más fuerte en los niveles que el área al sur de lo que es el río Sonora, ¿no? Entonces, tenemos aquí esto. Nos está demostrando el río, el cauce del río, el río Bacanuchi, el río Sonora. Tenemos aquí el río, a ver, ah, bueno, en el molinito. O sea, esto es de norte a sur. Y vemos los niveles, ahí están. Esto que está aquí en la flecha son los valores, los valores de fondo. Y esto que está aquí a la derecha extrema son los valores que encontramos en las tierras de cultivo. Entonces, o sea, no hay vuelta para atrás. La contaminación, como decía Antonio, está filtrando hacia abajo de lo que quedó en el suelo. Lo está filtrando hacia abajo, hacia los mantos freáticos. Esa es una. La otra. Tenemos más, lo mismo en el caso del fierro. Vean ustedes los valores de fondo 1.2. Ah, déjenme ver la máxima, 28,600 miligramos por kilogramo. 1 a 28,600, se dan cuenta lo que es antes y lo que es ahora. Después del derrame nos dejan esto. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Eso está vigente ahorita? Está, claro que está vigente. ¿Se lo podemos declarar vigente? Claro que está vigente, sí. Pues es que muchas veces se pregunta la, pues quien quiera preguntar, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar la contaminación? La contaminación no se está yendo, la contaminación está ahí. Y lo que se tiene que hacer y no se hizo es remediar al río, es limpiar de todo eso. ¿Cómo se le va a hacer? Bueno, pues ahí hay que invertir. Y mire, aquí tenemos otra vez el fierro de norte a sur. Y aquí tenemos los valores de fondo para las áreas muestreadas. En síntesis, para la explicación, para que todos nos entendamos, ¿cómo podemos resumirlo? ¿Está contaminado a qué nivel de metales? ¿Qué tipo de metales hay y qué...? Miren, los más preponderantes es el fierro, aluminio, está el arsénico, está el cobre, está el manganeso. Es uno de los más fuertes y que preocupa porque, por ejemplo, la tabla que traía Antonio está ahí. De los resultados que tenemos en el molino de Camus, está manganeso, está fierro, está aluminio. O sea, los que están golpeando el ecosistema son el fierro, el aluminio, manganeso, arsénico también. Arsénico. Antimonio y cromo también. Y en menor medida, porque nadie lo visualiza, pues está el mercurio y el plomo. Miren, ¿cómo podemos correlacionar lo que estamos diciendo? Las tierras de cultivo se contaminaron. Aquí tenemos el ajo, lo que la otra vez comentábamos. Y aquí tenemos también los valores de análisis para lo que es toda la estructura del vegetal. Y aquí se concatena perfectamente en lo que está en la tierra, en lo que está en el organismo. Y volvemos a tener otra vez aquí aluminio, fierro, manganeso, cobre, plomo, mercurio. Todos esos son, a ver, nomás para hacer, entonces serían seis, los siete presentes. Aluminio, hierro, manganesio, cobre, plomo, arsénico y mercurio. Esos siete metales son los que están presentes. Sí, y esos están en los productos de cultivo. Por eso es que desaparecen y por eso es que no crecen los productos de la agricultura. ¿Esto de acuerdo a qué estudio? ¿Al de la UNAM igual, doctora? No, esos son los datos que nosotros generamos de manera independiente. Ah, muy bien. ¿Levantado cuándo? Esos son del 2016. Del 2016. Esto, tres años después, podemos decir que está vigente. Sigue igual, ¿por qué no están cosechando? ¿Por qué se quejan los productores? ¿Por qué lo ves ahí con sus productos? Por lo que nosotros... Exactamente, o sea, las personas están muriendo, o sea, no... ¿Las personas quiénes? A ver, ¿tenemos registro, por ejemplo? Yo lo he comentado, en las manifestaciones, en la lucha social, pues había un grupo de mujeres, ahorita se murieron tres, de cáncer, ¿sí? Una del molino de Camú, una de Ures y una de Baviácora. Entonces, son tres mujeres que se han ido y de los hombres que estamos viendo que caen, pues también están enfermos y hay casos muy fuertes de cánceres y hay personas en agonía. Entonces, la relación causa-efecto está presente y no sabemos por cuánto tiempo más vaya a estar. Pero este cáncer está derivado del agua, de la ingesta, de cómo sabemos que es por lo del río. El cáncer, si consumimos ajo, si consumimos agua... Esos productos, sí. Es producto, ajá. Sí, pero hay un estudio que lo arroje. Yo, al igual que usted, yo creo también que sí, vaya, pues lo que ocurre en Cananea, por ejemplo, ¿no? Pero esas muertes, podemos decir, están relacionadas por lo del río, sí, directamente, ¿sí? Claro que sí. ¿Hay documentos que lo confirmen? Documentos... O estudio, pues. Son artículos científicos donde, pues en otras partes del mundo, se ha trabajado mucho a nivel del efecto a lo que son los sistemas de tejidos, células, con lo que es, por ejemplo, el aluminio, póngale, el arsénico, el cobre. Y lo que hacen es, estos compuestos se van hacia los sistemas biológicos, a lo que es la célula. La célula tiene receptores y esos receptores captan estos metales, los incluyen en lo que es, lo que va para dentro de la célula para trabajar en todo lo que es el sistema metabólico. Y de ahí empieza toda una cadena de descomposición. Nosotros trabajamos como entes biológicos, como seres biológicos, con sistemas de rutas metabólicas. Se alteran las rutas metabólicas, hay destrucción de lo que es la cubierta de la célula, que es la membrana. Se destruye totalmente y se altera todo lo que es el ciclo interno del funcionamiento celular. Y lo digo porque soy profesora de biología celular en la universidad. O sea, esto, ¿qué es lo que hace? Provoca, provoca, comprobadísimo en el caso de arsénico, provoca cáncer, comprobadísimo en el caso de aluminio también, también igual fierro, o sea, todos los metales pesados. ¿Qué es lo que está conviviendo la gente? ¿Qué es lo que está conviviendo la gente? Exactamente. Conclusión entonces, doctora, ¿qué hacer entonces si también está contaminado el drenaje y con todo lo que dice la doctora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es... Bueno, sí hace lo que dice Arangel también, que el drenaje está contaminando el río también. Sí, también, sí, sí, es algo muy... Sí, sí, está muy... Pero lo más importante es la contaminación de los pozos, ¿no? Que la gente está en contacto con el agua de los pozos. Pudiera ser que esté contaminado otras cosas, pero la gente está todos los días, está tomando agua que no cumple la norma mexicana, ¿no? Y eso lo demuestra en el tejido, en el estudio que hizo la UNAM, que es válido porque intervinieron tres instituciones y todos los resultados que tenemos es en base a eso, ¿no? Y la tendencia de los pozos es ir subiendo, como lo demostramos en estudios que hemos hecho, que cada año están aumentando más la presencia de metales pesados. Entonces, no hay una baja. Incluso pozos que antes estaban limpios ya salen contaminados en el 17 y en el 18. ¿Del año 17 y 18? Sí, del 19. ¿De acuerdo al último estudio que hizo usted? Sí. ¿No lo trae ahí por ahí, los documentos? Sí, sí, sí lo traigo, pero es el estudio. Esto se encuentra en internet, en la versión digital. Yo lo traigo aquí en físico, pero es el estudio que se hizo en la UNAM y los datos de los pozos lo pueden encontrar en la página del FIDEICOMISO. Corte, vuelvo con conclusiones, ¿sí? Para las conclusiones y qué piden al Grupo México y a Estitarellano también con el recorrido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿32? 32 pozos contaminados en la cuenca del río Sonora. Y esos pozos se deben de cerrar o poner plantas potabilizadoras con filtros para metales pesados para que puedan consumir esa agua. ¿Cuántos pozos hay en total en la costa? Son 33 para consumo humano, porque hay muchos pozos agrícolas, eso no los estudiamos, sino que nomás los pozos que están conectados a la red de agua potable en los municipios, en las comunidades. ¿De 33 pozos? 32. De 32 contaminados, sí. ¿Concides tú también, Lina? Sí, sí. Y bueno, yo creo que esta revaloración se debe de implementar cuando ya se vayan a instalar dónde, en qué parte las potabilizadoras. Sí, eso sí se tiene que revalorar, porque igual puede ser que para el diseño de estas, en algunos pozos puede ser que predomine más algún metal que en otros. Entonces, sí se tiene que revalorar y pues es mucho trabajo, hay mucho por hacer. Muy bien, pues entonces me quedo con eso, que 33 pozos, 32 están contaminados, no se puede tomar el agua. Sí, además quisiera invitar para mañana, tenemos un foro de parte de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, en coordinación con la Comisión del Agua, el Congreso del Estado. Estamos organizando un foro a las 7 de la tarde en la Sociedad Sonorense de Historia, en la calle Rosales. Están invitados todos, para las personas que me quieran preguntar, por ejemplo, en la comunidad de la Aurora, ¿qué tanto, qué metales salieron? Ahí voy a estar yo contestando todas las preguntas que quieran hacer el público en el día de mañana, martes, a las 7 de la tarde. Muy bien, gracias doctora, le agradezco mucho, le damos seguimiento, el espacio se queda abierto. A ver qué dice el auditorio para hacer cambio aquí con lo que trae Astrid Arellano, adelante. México Lindo, las salsas de todo México, presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. José Acántar, salud, buena pregunta. Hay que hablar con argumentos, no con opiniones personales, que documente y si hay responsabilidad que se demandan los responsables. A la barancina y saludos. Lo que está diciendo la señora Reina es que hay solución, ¿cuál inversión? ¿Cuál inversión, por ejemplo? La solución, pues la remediación, que es lo que estaba diciendo. La remediación, es lo que decía. Sergio García, esos metales sobrealtamente cancerígenos se meten en la médula de los huesos y la sangre y te matan poco a poco en medio de intenso olor, lo que dice la doctora. Esteban Cota, la de la presa en Molino, se surten las baterías de pozos, se surten Agua Hermosillo. Menchor Cano, habrá que llevarle a Miguelín unas tres mojarras. Está abierto, la verdad, aquí para que Miguel Rangel ojalá aceptara un debate con la doctora, con los doctores. Sería bueno, sería sano, la verdad, para hacer una mediación respetuosa, porque son dos versiones contrastantes. Para ellos, estado de alta el río, para ellos ya el agua se puede tomar, no hay que alarmarse. Para los otros investigadores dicen, sí, no se puede tomar el agua, 32 pozos están contaminados. Digo, ahí están las versiones. ¿Usted qué opina? ¿Qué hablan los especialistas? ¿Qué hablan las autoridades? Y como dice, ojalá Semarnat diera una opinión también para que dijera quién tiene la razón, porque son dos versiones, insisto, contrastantes. Y uno nomás, pues yo las pongo a debate para que el público diga y los especialistas sigan hablando ahorita. Mucha gente más opinando. Alfonso Ibarra, ¿qué pasó con la tal promocionada y alabado logro de que se anunció sobre el subsidio de la CFE? Que todo era sonora y hermosillo. Aquí en Navajoa seguimos pagando la misma tarifa. Lili Tapia, o sea que es una tradición que se haga un socavón, hagamos fiesta tradicional al socavón. Actor Álvarez Salud, Patricia Torres, las calles están destrozadas. Luis Alberto, buenos días pasados, estuvo Norberto Barraza en tu programa. Yo, Suseli, hablé con él después de tu programa y sí cumplió con ir a ver y limpiar al cochinero que había. En primera foto, como ciudadanos estamos obligados a denunciar lo que está mal. La minera contaminó el agua, entiendan, ya corrió el agua, ya se fue, se evaporó. Que la tierra no se contaminó, creen que somos tontos, dice Rafael Berlarde. Y el otro lado de la historia, también siguiendo con el recorrido, la cuarta entrega.